Impulsar una gran agenda del cambio durante los próximos cuatro años. El crecimiento inclusivo y sostenible. Impulsar la transición ecológica. En Bruselas somos coalición con el Partido Socialista. Somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista y con los Verdes. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes. Estaremos de acuerdo en que España no puede ser el único país que niegue la Agenda 2030. Desde julio aquí en España hubo una mayoría ecologista o una mayoría no negacionista del cambio climático. De un gobierno ecologista, de un gobierno progresista y eso es pensar en Verde. Retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 12, 13, 14, 15 años. Y eso sí que debemos de retirarlos de la carretera de forma inmediata y a ir poco a poco transitando hacia las emisiones cero. Tiene que volver a haber algún tipo de forma de control democrático de cómo estamos en el planeta. Tiene que ser una recuperación económica mucho más sostenible, inclusiva. El reto al que se enfrenta la humanidad, que es la emergencia climática, no cuenta por desgracia con vacunas. Pero nosotros, que estamos instalados en el sentido común y en la realidad, sabemos que no se puede contentar a todos. Y por eso vemos que hay un consenso progre por un lado y por otro lado está Vox. Por eso, nosotros, si nos atrevemos a decir, o ellos o nosotros, o lo de siempre, o algo nuevo, o el consenso progre, o Vox, o la revolución del mundo rural, o la competencia desleal con productos extracomunitarios que hunden el campo en España, o los partidos corrompidos de siempre, o alternativas honradas, decentes y patrióticas. ¿Quién defiende al campo español, a la industria española, a nuestros magníficos exportadores? ¿Quién defiende el producto nacional ante la Agenda 2030, ante la deslocalización y ante el globalismo? Solo Vox.